Porque después en la conferencia de prensa, lo que tenía que haber dicho de Miquel y lo dijo Enzo Pérez, que lo de Palavecino fue una vergüenza, no dejemos, porque no tiene huevo, me infla las bolas ya de Miquel y con el trajecito, con la poronga, me infla las bolas, porque ir a abrazarlo a Palavecino y felicitarlo y contenerlo es como que cumplió el libreto que él le pidió. Y después en conferencia de prensa, no dice, no se equivocó el jugador, trata de justificar, que es lo mismo que nosotros nos enojemos, Lucho y yo, porque nos dicen, Bostero, ¿qué te pasa de Miquel y si toda la vida le dijeron gallinero a la cancha de River y hay canciones? ¿Qué venía a justificar de Miquel y? Lo haces en Alemania, esto, y te cagan a trompada. Una vergüenza. La verdad es lo del técnico de River, mal educado y vergonzoso, mal educado y vergonzoso, porque conferencia de prensa salió a justificar y hablar de la historia del Monumental. ¿De qué historia además hablá? Del Monumental que hizo Lacoste, ¿me hablás? No, Rolón, Rolón, discutía. Cada vez se hizo el UDS de Miquel y tratá de justificar lo que hizo Palavecino ayer, que había 80.000 personas en una fiesta y que terminó, como dicen todos los diarios, en escándalo. Ya lo comenté en un video anterior, pero repito porque la audiencia se renueva. De Miquelis, el día martes, dio una entrevista con F90, programa del Pollo Viñolo en ESPN, y dijo que abrazó a Palavecino en ese momento, porque Palavecino, cuando estaba todo el tumulto, Palavecino se acercó al banco de suplentes y le dijo a De Miquelis, Martín, perdoname, pero me van a expulsar. Hasta ahí De Miquelis no sabía que Palavecino había sido quien inició todo el lío. Y De Miquelis decidió abrazarlo por la valentía que tuvo Palavecino en acercarse al banco y decirle cara a cara al líder del equipo, el técnico, que iba a ser expulsado. Por eso lo abrazó, por ese gesto de hombría que tuvo Palavecino. Por el jugador que vos vas, felicitás y lo aplaudís y después tratás de justificar en la conferencia de prensa. En cambio Enzo Pérez, un caballero con toda la letra, un jugador que se ganó todos los pergaminos que tiene y dijo lo que hizo y el espectáculo que dimos fue pobre. Cosa que De Miquelis no dijo en ningún momento. En ningún momento. Trató de justificar por algo que dijo Figal hace siete días. ¿Sabes qué? Creo que Palavecino obedeció una orden. Claro, De Miquelis viene de un lugar donde había uno que daba órdenes. Y me parece que, no lo puedo entender, no lo puedo entender, no lo puedo entender. La verdad, vergonzoso lo de De Miquelis, porque la conferencia de prensa lo justificó Coco. Hubo mucha calentura en el mundo futbolero porque a Palavecino, quien inició todo el tumulto con esa cargada a Figal en el festejo del gol, le dieron apenas una fecha de suspensión. Incluso en el mundo River esperaban que le den de tres fechas para arriba. Lo cierto es que, anoche en Radio La Red, en el programa de Toti Pazman, Fútbol 910, habló Fernando Mitchens, presidente del Tribunal de Disciplina del Fútbol Argentino. Comentó que el tribunal suele ser leve con el tema de las sanciones, excepto que sea algo muy grave. Por ejemplo, una falta descalificadora donde lesiones al otro jugador y esté muchos meses fuera de la cancha. Ese tipo de cosas muy graves. Este tipo de burlas, cuando es una burla de un jugador a un rival, corresponde apenas una fecha. Ahora, si es burla de un jugador a la hinchada rival, son tres fechas. Por eso, a Trollansky, cuando había mostrado la camiseta de Unión en el festejo de un gol en la bombonera, la hinchada de Boca, le dieron tres fechas. Sumado a que Trollansky, cuando se iba expulsado, camino al vestuario, hizo un gesto obsceno también a la tribuna. Otro caso, Alcaraz, jugador de Racing, en la final de San Luis contra Boca, también metió un gol. En el último minuto, lo festejó de cara a la hinchada de Boca. Le dieron tres fechas. A Palavecino también lo favorece que no es reincidente. Es decir, esta es su primer expulsión grave. El mismo Mitchens reconoció que el reglamento es un poco injusto en este sentido porque Palavecino tiene menos fechas de suspensión que X Fernández, que fue uno de los que menos hizo en todo este escándalo y tiene dos fechas. ¿Por qué? Porque es reincidente. Es decir, hace pocas fechas también había sido expulsado, creo que en el partido contra Vélez. Ahora vuelve a ser expulsado y por eso se lo castilla con dos fechas de suspensión. A ver, parece que habló Brito sobre la reacción de Palavecino. A ver, no me gustó, dijo. No me gustó nada. No me gustó nada. Bien Brito. Por eso digo que no dice nada de Micheli. Bien Brito. Bien Enzo Pérez. Para la mierda de Micheli, que además lo abrazó, lo protegió y trató de justificar porque le dicen gallinero a la cancha de River. Che, pongámonos locos cuando a los bosteros le dicen bostero. Pero, ¿qué le pasa de Micheli? ¿Quién se cree que es de Micheli? ¿Quién carajo se cree que es de Micheli? Por Dios. Por Dios. ¿Este hombre conduce a River? Mamita, ¿en qué va a terminar River? ¿En qué va a terminar? En vez, lo que acabé de decir, no me gustó, flaco. Ya está, como dijo Enzo Pérez. Y qué extraño todo lo de ayer, ¿eh? Porque si quieren, por eso arranqué el programa diciendo, el penal lo discutimos. Según la biblioteca con lo que miramos, no, ahora la invasión de campo de los bores de River, no se puede discutir, no se puede discutir, no se puede discutir, la invasión de campo. Y las trece expulsiones, no se puede discutir. Y la de Varela, no se puede discutir. Y lo discutamos el penal, cuatro horas, y no nos vamos a poner de acuerdo. En todo lo demás, uno no se puede poner de acuerdo. Me imagino que a Herrera lo van a parar un tiempito, ¿no? Lo van a premiar con algún partido, para algún viajecito. A Herrera. Caradura Herrera, pocas veces. No, pero, Dani, si... Más allá de la opinión que tengamos nosotros de Herrera, y que fue a hacer los deberes, como hace siempre Herrera, en su momento los hacía para Angelicis, ahora lo hace para el poder de turno, lo que digo es que si para Berigoy fue penal, no lo van a parar, ¿eh? Quedate tranquilo. Bueno, sí, a Herrera al final lo pararon por una fecha, y también a Truco, el árbitro que era Vare en este partido. No, no, pero digo, no solamente por el penal, digo, pero a ver, si querés, digo, pero digo, hay elementos como para prepararlo, las expulsiones, esta invasión de zona que está diciendo Coquito, que estamos modificando ahora, es decir, supongamos que discutamos 50... Sí, la invasión de zona es más de Truco que de Riera, ¿no? Por eso habrá que, eso te iba a decir, casualmente eso, habrán que tener que pararlo a Truco, entonces, o alguno, del bar, si hay cuatro tipos en el bar, hay alguno que están mirando. Ahora, si hicieron bien los deberes, yo no sé si lo van a parar. No, está bien, está bien, está bien, pero a ver, supongamos, supongamos que tenemos que hablar con los elementos que tenemos, alguien tiene que ser parado, ¿me entiendes? Sí, incluso acá para Bechino le van a dar 15 fechas, ¿no? O le van a dar una, para cumplir y nada más. Lo vergonzoso es, ¿quién carajo es para Bechino? ¿Me pueden decir? Mamita, si este pibe que recién salió del cascarón hace este quilombo, que no meta cinco goles seguidos y que sea el Beto Alonso en River, ¿no? Que no sea Francescoli, que no sea Gallardo, que no sea Ortega, porque si no nos pasa por arriba este pendejo. Lo cierto, gente, es que se viene un partidazo entre River y Talleres de Córdoba. ¿Por qué? Porque Talleres viene muy bien, especialmente las últimas dos fechas, que le ganó a Rosario Central de local y a Racing en el cilindro de Avellaneda con una goleada 4 a 2. Partido que tendría que haber terminado 6 o 7 a 2 por todas las chances de gol que tuvo el Tallarín. River va de visitante y encima Talleres tiene el goleador actual del torneo. Hablamos de Michael Santos, que tiene 10 goles en lo que va de estas 15 fechas de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Retegui tiene 9. El que más tiene goles en River es Lucas Beltrán con 5, seguido por Borja con 3 goles. Además de Michael Santos, cuidado con Diego Baloyes, que también la rompió en el partido contra Racing. Rodrigo Garro la rompió. Rodrigo Garro vendría a ser el riquelme del equipo, el que mete pases entre líneas, el asistidor, el que cuida la pelota, el que distribuye. Un jugadorazo Garro. Yo vi y analicé el partido contra Racing. Pueden encontrar el análisis en el canal, en los últimos videos. La rompió Garro. Y otro que anduvo muy bien esa noche fue Ramón Sosa, que me parece que no arrancó de titular, pero la rompió. Así que River, perdón, Talleres contra River promete ser un partidazo. Talleres está a 10 puntos de River y si le gana, ¿quién te dice que no sueñe con también pelear la liga? Porque quedaría a 7 puntos del millonario. La gran ventaja que tiene Talleres es que únicamente está jugando el campeonato local. Este año no clasificó a Copa Sudamericana, tampoco a Libertadores. Entonces, al jugar un solo partido por semana durante todo el año, los jugadores tienen mucho menos desgaste y pueden concentrar todos los cañones a la liga profesional de fútbol. Me gustaría saber qué pálpito tenés para ese partido. Si pasaste un lindo rato, si te entretuviste, te agradecería mucho un me gusta a este video, que lo compartas en tus redes, que te suscribas a Reporte Fútbol para enterarte enseguida las nuevas publicaciones que estoy preparando. Aquí te dejo otro video con Leto muy caliente, con el penal que le cobraron a River y el poco tiempo de alargue que dio el árbitro para que Boca intente empatarlo. Y aquí te dejo otro video con el gringo Singolani muy caliente con la posición de Boca en la tabla de la liga, que está a 19 puntos del puntero River. Este video lo subí a mi otro canal, Reporte Fútbol 2, donde también te invito a suscribirte. Por allá publico más que nada análisis de periodistas de la televisión. Aquí en Reporte Fútbol, más que nada periodistas de radio. Gracias por el aguante, nos vemos en el próximo video. Chao.